Ahora si podemos ¿Qué pedo? Se está rompiendo ¿Tienes el reparador? Le está entrando agua Entra agua, entra agua Deja uno, ¿cómo se hace? Coño, que se nos hunde Es el furo ¿Qué se hunde? Le está entrando agua ¿Al qué? Al barco, a la... ¿Esta cosa nuestra? ¿A la casa? Sí ¿Te hay agua en el piso? ¿Ya? Hoy quiero ver ¿Dónde más se chorro? ¿Acá? Acá Reparado Va, restaurado ¡Te estoy dudando! ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Pues no sé Es que tú ves diferente que yo Dice que restaurado Ya, se restauró Sí, se restauró Ya no veo agua Yo estoy viendo todo con agua Ahorita está bien Ten, ten, ten ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Vas nadando? Sí Estás bugeada Ten Te lo dejo acá En la taquilla del medio del agua Te dejo el reparador Te dejo el reparador Oh, aquí está roto Espérame Déjame repararlo Esto Ahí está Te lo dejo nuevo Ahí te lo dejé Del medio Repárate Te dejo nadando Te dejo nadando Te dejo Te dejo Te dejo Gracias.